Hola chicas, bienvenido de canal, bienvenido, soy Patias Gámez, el dueño de la compañía, el día de hoy iba a hacer un viaje de una triple, ven, ven, esta estación, esta estación, ay como voy a pasar acá, en la derecha y izquierda, bueno hay trabajadores buenos y hay trabajadores malos, y me dijo, y esta cosa no se porque me dejaron, oye lo que voy a empujar y no me deja, mira, no se puede, y encima voy a tratar de recoger a los pasajeros, ya lo dejo que se entren, y con la puerta abierta, porque ellos, que arreglaron puesto al bus ahí, y se pasaron los desarrolladores, mira, me dejaron acá, y acá está el bus, y pasó al desarrollador, tiene que mejorar esta cosa, mira, no me dejan, mira, ahí no, ves, mira, no entran, o sea, tendré que atropellarlos, cómo puedo entrar, si está, si está al revés, si está, cómo puedo entrar ahí, si está el bus, ahí, qué pasó, está, ahí está el bus, se pasó, bueno, el trabajador creo que lo hizo mal, bueno, me pego la próxima, porque esta risa me dio, yo a mí, ese siempre me pasa a mí, la primera vez que me pasó a este bus, díganme también, si les ha ocurrido esta cosa, si les ha ocurrido esta cosa, déjenme en los comentarios, uy, no me dejan, bueno, el video se queda por acá, ay, verdad, dejé mal, espérate un ratito, nos vemos, chao.